Bueno, gracias amigos por la sintonía, de verdad, muchísimas bendiciones a tantas personas que quizás se están, ¿verdad?, conectando ahora, están prendiendo su televisor ahí, su canal 41, el canal católico de la familia. Aquí estamos con muchísimas informaciones, Felo, en este último bloque de su programa. Qué bueno, ¿eh? Muchas informaciones. Sí, muchas informaciones. Ay, ay, ay. Bueno, un tercer congreso. Un tercer congreso que tenemos, bueno, que ya pasó, el tercer congreso que fue el 14 y el 15 de octubre de este año y fue de verdad aquí en la Universidad Católica de Santo Domingo. Muy interesante este congreso en estos tiempos, querido Felo, de ecología y minería. Qué bueno que se llevó a cabo en la Universidad Católica de acá de Santo Domingo. Y es importante que en el país se le dé cobertura a estos tipos de eventos porque los científicos siempre ponen su voz de alarma que el cambio climático, que mucho CO2, que mucha contaminación. Bueno, mucha atención y siempre hay que estar actualizado y atentos con eso, señores, para seguir cuidando esa casa común que habla el Papa Francisco. Así es, que habla el Papa. La casa de todos, ¿eh? La casa de todos. Y qué bueno que también con este congreso podamos nosotros, tenemos niños pequeños, podamos también concientizar a los niños de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Así que usted que está por ahí, que tiene a sus niños desde ahora, tenemos que hablarles mucho. Usted hablaba algo ahorita, y de verdad que en este tiempo difícil que vivimos, tenemos que hablarle mucho a los niños. Usted hablaba de todo lo que está aconteciendo, que muchas veces lo bueno lo cogen como que lo malo por bueno y lo bueno por malo. Así es. Estamos viviendo tiempo definitivamente muy difícil para nosotros los padres que estamos criando en este tiempo. Sí, y en otro tema muy importante, el Papa participará en el cuarto encuentro mundial de movimientos populares. Y entonces este encuentro es muy importante, mientras el arzobispo de Canterbury visita Roma para una serie de encuentros y actividades con el Papa y también con otros líderes religiosos, es importante, se hace eco también de la comunión con la iglesia anglicana y hablar de temas desde los esfuerzos ecuménicos, la unidad y sobre el cambio climático. Sobre el cambio climático también. Lo que acabamos de, hasta la sinodalidad, que es importante, eso lo vamos a tocar ahorita, porque la iglesia va caminando en ese camino sinodal. Así mismo, señores. Y otra información, pero muy interesante, que yo me la gocé también, no pude participar, y es la diócesis de la Vega realizó la jornada misionera diosesana en este año. Fue a propósito de que en octubre la iglesia celebra el mes de la misión, al igual que el mes del Santo Rosario. Pues entonces, las diócesis de la Vega realizó esa jornada misionera diosesana, con el tema 525 aniversario de los primeros bautizados en América. ¡Qué interesante! Y la participación, señores, de más de 2.000 misioneros. Eso fue el 8 hasta el 10 de octubre de este mismo mes. Eso fue en nuestra tierra, Cotuí. Allá lo hicieron, de verdad, muy bonito esa jornada misionera, y se fueron por las casas, fue muy bonito, fue muy bonito. ¡Qué bien! ¿Cuántos 2.000? Más de 2.000 personas. ¡Genial! ¡Qué bien! Hicieron un barrido. ¡Así mismo! ¡Qué bueno! El Episcopado realizó el 39º Encuentro Nacional de Pastoral, con el propósito de responder a las necesidades fundamentales de la iglesia y la sociedad. La conferencia del Episcopado Dominicano, a través del Instituto Nacional de Pastoral, realizó este encuentro el viernes pasado, el 8 pasado, en la Casa Arquediosizana María de la Altagracia. ¡Excelente! Entonces, este año, debido a la pandemia del COVID-19, el encuentro se realizó con la participación presencial, integrada por obispos, agentes de pastoral de las dióceses del país, y quienes, de una manera u otra, pusieron su punto de vista, decidieron las pautas para planificar las acciones del próximo año, el 2022, y así establecieron el itinerario nacional de evangelización, acorde al Plan Nacional de Pastoral. ¡Qué bonita actividad! Sí, 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 buenísima. Allá en esa casa, que me encanta, la Altagracia, que está por ahí, por la zona de las Américas. Qué bueno que estuvieron por ahí todo el Episcopado, la conferencia, y todos nuestros obispos. De verdad que muy contenta, porque es muy interesante que es la Pastoral, la Pastoral Nacional. Y bueno, el Plan Nacional de Pastoral. De Pastoral, sí. Lo diría al revés. Así es. Qué interesante para nuestra Santa Iglesia, a nivel aquí, nacional. Bueno, y también otra información, querido Felo, fue que la Policía Nacional aseguró que trabaja respetando el libre derecho a la circulación ciudadana, por lo que dijo que no vas a colocarle a la persona, ni a retenerlas en las calles, pidiéndole la tarjeta de vacunación. Allá no. No, no. La policía, bueno, la policía no va a hacer eso. Pues en un comunicado que aseguró que sí trabajará en procura de que se mantenga el distanciamiento físico, ¿verdad? Y el uso realmente de las mascarillas. Eso yo lo veo de verdad muy bien, porque hay que seguir manteniendo el distanciamiento social y las mascarillas. Hay personas que se quieren montar en un vehículo, ¿verdad? En un carro público, en una guagua, sin nada. Entonces, es importante ese llamamiento de la Policía Nacional. Así que es un llamado a toda la población a nivel nacional. Y parece que escuchó el llamado del defensor del pueblo. También defensor del pueblo. El defensor del pueblo dio duro. Durísimo. Que no se debía pedir. De poner esa dictadura. Es una dictadura. Lo que la gente, de verdad, interiormente, pongámonos esa dictadura de nosotros, de la mascarilla, del distanciamiento y de la prudencia. Que esa sea la dictadura. Y me da la impresión que la gente se ha descuidado mucho. Me he dado cuenta de muchos casos, de personas cercanas a una con COVID. Vamos a cuidarnos, queridos hermanos. Claro, claro. Hay que cuidarnos todos. Porque si nos cuidamos nosotros, vamos a estar cuidando a nuestra familia y todas las personas que estén a nuestro alrededor. También otra noticia un poco importante fue que el vicepresidente del PLD cree que reforma fiscal debe ser conocida en el Consejo Económico y Social. Pues el vicepresidente del Partido de la Liberación Dominicana, Juan Temístocles Montas, favoreció la propuesta a la Asociación de Industriales de nuestra República Dominicana de que la reforma fiscal sea conocida en el seno del Consejo Económico y Social. Yo creo que eso yo lo veo muy bien. Pues él dice que donde realmente fue sacada. De donde realmente fue sacada. Eso es así. Entonces también añadió que más que plantear una reforma tributaria sin consenso, se recurra al Consejo Económico y Social para lograr un pacto fiscal que es mucho más amplio, de verdad, es mucho más amplio que la reforma. Entonces pues así lo confirma el portavoz de la presidencia que a partir del lunes, pues ya 11 de octubre termina realmente, ya terminó el 11 de octubre, el toque de queda. El toque de queda, sí, correcto. Realmente ya pasó. Yo veo muy bien esa información. Sí, es una inquietud muy válida sobre todo que se integre todo aquel que tiene que aportar en esos debates. Claro, claro. Y ustedes saben. Para el bien de toda la sociedad realmente. Sí. Para el bien de todo. Y ustedes saben que seguimos en estos menesteres, señores, de algo que quería decir para que no se nos quedara, que trascendió mucho en las redes sociales. El 12 de octubre, el encuentro de las dos culturas. El día de la raza, como le llamamos. El día de la raza. Hubo todo un debate en las redes sociales, un dime y direte. Los memes. De que no hay nada que celebrar, de que fue un genocidio, de que fue una matanza, de que fue un sometimiento. Bueno. Sí, muchas cosas negativas. Hubo de todo un poco. Ciertamente yo personalmente pienso que hubo muchos excesos, pero también es bueno reconocer la labor de la iglesia. Un fredentón de Montesinos, señores, que alzó la voz en ese sermón. Defensor de verdad. Defendiendo a los indios frente a los atropellos del pueblo invasor. No todo fue dañino, no todo es malo, pero ciertamente, como hizo Juan Pablo II, que asentó eso, debemos hacer un mea culpa. Exacto. Porque exterminar toda una raza, eso duele, eso duele. Y hay que reconciliarnos y aprender del pasado para vivir un presente con mucha tolerancia, que es lo que decía el Papa Francisco. La evangelización debe ayudarnos a hermanarnos con la cultura. No dejarnos llevar de las ideologías, no, que no es lo mismo, sino evangelizar y ciertamente ser un foco, un foco de luz en medio de tantas dificultades. ¿Y qué otras actividades, querida? Bueno, también Abinader, el presidente Abinader dice que no tiene fecha de inicio para encuentros por la reforma fiscal. Dice que una semana después del diálogo de las reformas, donde el gobierno dominicano anunció que el presidente Luis Abinader presentará la reforma fiscal de manera directa. Y realmente a cada uno de los sectores representantes del mismo. Bueno, con el fin de socializar las medidas realmente que proponen, aunque no hay fechas realmente, como él lo dijo, en el inicio de esas reuniones. Sobre esto, el Ministerio Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que el gobierno oportunadamente tocará este tema. Bueno, esperemos en Dios que así sea, que lo puedan tocar. Sí, porque trascendió muchas informaciones de que había ya todo un proyecto circulando, pero parece ser, por lo que se dice ahí, es que todavía eso no está consensuado del todo. Y vamos a esperar, vamos a esperar, sobre todo que predomine, de que no sea muy afectada la clase media, porque es la que lleva sobre sus hombros toda, digamos, la economía. Así es. Muchos impuestos, subió los otros días la gasolina. Sí, sí. Vamos a ver cómo... Realmente el costo de la vida, señores. Está fuerte. También la canasta familiar, como hablábamos en otro programa, es para arriba, es para arriba que va, señores. Entendemos que también se debe discutir un aumento sustancioso de los sueldos. Eso no un simulacro, no un aumento sustancial, conforme a la actualización de cómo está la canasta familiar. Porque hay gente que no puede pagar una renta, hay gente que no puede ir a un hospital, a una clínica, hay gente que no puede... No puede pagar tantos... A veces uno dice, Dios mío, y cómo se harán personas que no tienen un empleo, que no tienen de dónde, como decían nuestros abuelos, echar manos. Y a veces uno dice, uno se pone a reflexionar que de verdad nuestro país está pasando momentos difíciles. Pero nada, vamos a agarrarnos de Dios y ojalá que el gobierno y estas autoridades, pues, hagan algo, hagan algo y que las cosas nos sigan empeorando, ¿verdad? Como decimos, tenemos esa esperanza como cristianos. Bueno, señor, y para finalizar ya el cumpleaños de CAJEFI, ¿verdad? Sí, el CAJEFI, que es el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal del Ministerio de Hacienda, que antes se llamaba INCAT, Instituto de Capacitación Tributaria, hoy se llama CAJEFI, cumple 41 años. 41 años. Al director general, a todos los funcionarios de allá, a todos los empleados, le mandamos un abrazo grande, pertenece al Ministerio de Hacienda. Ah, pertenece al Ministerio. Es la Escuela de Hacienda y ya ustedes saben, muchas felicitaciones, mucho, y allá en San Antonio de Pau, será la misa de Acción de Gracias. Así que le mandamos saludos a todos y un abrazo, y a todos ustedes que siempre son fieles a nosotros, a este programa. Un abrazo grande. Así mismo, queremos saludar a todas las parroquias que se unen a este programa. Ya son tantas las personas que nos reportan la sintonía en este su canal, Televide, el canal de la familia. También por todas las plataformas, ¿verdad?, las plataformas del canal, y también de la parroquia San Antonio de Pau, a nuestra parroquia mediática de nuestro país. Así que, señores, muchísimas gracias. Saludos especiales para nuestro padre, querido reverendo Cecilio, en su misión, que Dios le siga bendiciendo grandemente, igual a ustedes. Así es que, bendiciones. Y le mandamos a todos una bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor los siga bendiciendo. Gracias. Bye, bye. Hasta la próxima.